¡Ven acá, desgraciada! ¡Perdóneme, comadrita! ¡Nada de perdóneme, maldita lagartana! ¡Perdóneme, comadrita! ¡Le juro que no hice nada! ¡Ay! ¡Déjeme! ¡Me voy a dejar persistirme, maldita! ¡Lagartana! ¡Suéltame! ¡Ven acá, maldita! ¡Te voy a sacar a Mish por meterte con mi hombre! Sí, amiga, como te decía, esa fea me tiene envidia ¡Mamá! Joyce, ayúdame, por favor ¿Pero qué pasa, mamá? Me viene persiguiendo a tu madrina ¿Pero por qué? Luego te cuento, ayúdame a esconderme Bueno, por esas rabas escóndete ¡Shh! ¡Silencio, mamá! ¡No hagas tanto ruido! ¡Joycy! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿A quién busca, madrina? ¡A tu mamá! ¡A mi mamá! ¡Ella está en la casa! A ver, ahijada, tú no la estés escondiendo Porque tú muy bien sabes de lo que soy capaz Lo sé, madrina, pero yo no vi a mi mamá Seguramente se fue por otro lado ¡No! ¡Ella vino en esta dirección! Pues yo no la vi, madrina Por acá seguro se escondió Ahora que recuerdo la hora que venía Escuché algo por ese lado ¿Estás segura? Sí, madrina Y por cierto, ¿por qué busca a mi mamá? Porque la desgraciada de tu madre se metió con Elsie ¿Qué? ¿Con mi padrino? Pero de esta no se me escapa Ya puedes salir, mamá ¿Estás segura que ya se fue? Sí, mamá, ya sal Uf, por poquita soy atrapada Mamá, quiero que me expliques ¿Por qué mi madrina dice que estuviste con su esposo? Bueno, hijita, tú sabes que tu padre hace tiempo falleció Y tu padrino se ofreció a hacerme feliz un rato ¿Qué, mamá? ¿Es en serio lo que me dices? Sí, hijita, tú sabes que la carne es débil Pero no pudimos hacer nada porque en ese entonces llegó mi lene Te pasas, mamá ¿Por qué eres así siempre de caliente? Ya deja de hacer ese tipo de cosas ¿Qué no ves que me haces pasar vergüenza con la gente del pueblo? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza qué, hijita? Si aquí todos del pueblo son tremendos pecadores La cosa que se quieren hacer los santos Ya basta, mamá ¿Acaso no te das cuenta que todos hablan de ti? Ya lo sé y no me importa Además, a la que le hacen felices a mí, no a ellos Te pasas, no sé por qué eres tan calentona Hasta creo que mi papá murió por mucho de eso Eso no sé El doctor dijo que fue un infarto Así que yo no tengo la culpa Te pasas, mamá Por más que quiero hablar seria contigo Siempre termina sacándome una sonrisa Ay, hijita La vida es para disfrutarla Bueno, si tú lo dices, mamá Pero ya vamos a la casa que te campes No puedes estar así Mileni ¿Qué pasa? Te veo furiosa ¿Por poco echas fuego? No estoy para tus bromas, Yali Acabo de encontrar a mi comadre con Elsie ¿Qué? ¿Es en serio? Se pasó a esa mujer Yo te dije No le consientas en tu casa Pero tú ahí de cerca no me hiciste caso Y mira lo que te hizo Pero no pensé que en verdad chocaría con mi esposo Es mi comadre ¿Y qué más puedes esperar de esa mujer? Si es la comidilla del pueblo Solo quiero sacarle su grandísima vida a esa Ya cálmate, Mileni Así de furioso puedes cometer una locura ¿Cómo quieres que me calme? Si los vi juntos en la cama Ah, con razón Vi a Elsie que se iba todo nervioso Ya está pálido ¿Se fue? ¿Y a dónde? No me dijo nada Solo se pasó Y ni siquiera me saludó ¿Qué le dijiste que lo dejaste tan asustado? Que cuando regrese le iba a cortar Tú ya sabes dónde Ay, con razón Estaba tan pálido A mí nadie me ve la cara de sonsa Y esta me la pagan Ya prima Más bien vamos a la cocina Que tomes agua Que te ve muy agitada Está bien, vamos ¿Y esa cara? ¿A quién viste? ¿Al fantasma? Nada de fantasma Fue algo peor Algo peor ¿Pero qué? Cuenta rápido Te voy a contar la última Milene me encontró con María en la casa ¿Y qué tiene eso de malo? Ustedes son compadres Qué sano quieres, David Me encontró haciendo ya sabes qué Bueno, no haciéndolo Porque recién estábamos comenzando Te pasas, Elsie ¿Cómo puedes hacer eso a Milene? Ella es una buena mujer Lo sé Pero tú sabes cómo es la calentura Y a la vez María me provocó ¿Y qué? Mi hermana no merece que le engañe Mira, David Yo te cuento eso porque eres mi causa Al saber que reaccionarías tú así Nunca más confiaría en ti Lo sé, Elsie Milene es mi hermana Y no quiero que la lastimes Lastimarla no creo Ella es como un toro salvaje Cuando se enoja No para hasta conseguir su presa Así es ella cuando tiene demasiada cólera Hasta a mí me da miedo Hasta me amenazó con cortarla Por eso me vine hasta acá Hasta que le pase un poco de cólera Claro, hasta entonces ya estará un poco más tranquila Exacto ¿Qué te parece si vamos a tomar unas cuantas chelas? Si tú invitas De eso no te preocupes Que la billetera lo tengo grueso Es que vamos Mamá, ¿puedo ir a su casa de Joycy? No, desde ahora no tienes permiso de ir ahí ¿Pero por qué, mamá? Porque su madre y ella son igualitas Y no quiero que se te peguen los malos valores que tienen ellas Pero mamá, Joycy no es así Ya te dije, Fernanda Así que no insistas Eres mala, mamá Mala, ¿eh? Ahora todos me hacen sentir culpable de todo Discúlpame, mami, no te quería hacer sentir mal Algún día crecerás y entenderás las cosas, hija Ok, mami ¿Aló? ¿Aló, Elsie? ¿Qué dices? ¿La continuamos? ¿Eres tú? ¿Quién es? No es nadie Anda, compra una caja No está bien ¿Estás con alguien? No, estoy solo ¿Qué te parece si nos vemos en las piedras? Muy bien Dentro de 15 minutos te veo Ok, y mira que nadie te siga De eso no hay problema Bye ¿Y Elsie? ¿Dónde se fue? Es Elsie se quedó con ganas ¡Joyce! ¡Joyce! ¿Sí, mamá? Hija, voy a salir ¿Pero adónde, mamá? ¿Por qué no estás tranquila en la casa? Ay, me voy a ir por ahí Pero primero quiero que vayas a la casa de Mileni ¿A la casa de mi madrina? ¿Pero para qué? ¿A qué más, Joyce? A ver si todo está tranquilo Pero, mamá ¿Mi madrina no me pegará? ¿Cómo tres, Joyce? Si tú no has hecho nada Lo sé, mamá Pero soy la hija de la mujer Con quien su esposo le está engañando Anda, tú nada más Si te pone una mano encima Me va a conocer quién soy Bueno, mamá Está bien, iré Aunque no quiero ir Anda, Joyce Sí, sí, sí Es que quiero que me avises Si tu madrina está ahí Bueno, está bien ¿Qué tanto se demora? Hola, Elsie Por lo que te veo Estás muy impaciente Tú sabes que sí Que con ese cuerpo Me tienes muy loco Lo sé, Elsie Pero esperemos un momento ¿Y ahora qué? Mi hija me va a informar Si todo está bien No quiero que Mileni Nos sorprenda Ah, tú sí quieres Bien astuta ¡Madrina! ¡Madrina! Hola, Joyce Y justo quería ir A visitarte a tu casa ¿Y por qué no fuiste? Porque mi mamá no quiso Dice que ustedes Son mala influencia para mí ¿Sabes? Te digo algo Tu mamá está loca Ahí viene ¿Y tú qué haces acá, Elsie? Madrina, buenas tardes Vine a visitarle Pues ya no quiero Que vengas más a esta casa Pero mamá ¿Qué tienes? Fernanda Tú andas a tu cuarto No, yo no iré Ya te dije A tu cuarto Madrina, no tenga cólera Que no tenga cólera Tu mamá se revuelca Con mi esposo Y no quieres que tenga cólera Pero mi mamá ya me contó todo Y me dijo que no pasó nada Y hoy si me crees onza Para creer ese cuento Pues yo no nací ayer Pues es la verdad, madrina Déjeme que la visite Porque yo no tengo La culpa de los errores De mi madre Bueno, solo porque Fernanda te aprecia Puedes venir Solo por ella Gracias, madrina Entonces voy al cuarto de Fer Está bien Yo voy a terminar De recoger la ropa Está bien Mamá, todo está bien Madrina está acá en la casa Ya llegó el mensaje ¿Y qué fue? Todo bien Ahora ya podemos empezar Vamos Qué barbaridad Mi vergüenza Tienen de hacerlo por el camino Pero esto tiene que enterarse Mileni Mileni, ven Vamos rápido ¿Y ahora? ¿A dónde? Él sí está con María Por el camino ¿Qué? Ahora me van a conducir A ese par de descarados Mamá ¿Ya está de almuerzo? Mamá Qué raro ¿Qué pasa, Fer? Mi mamá no está Creo que salió Por ahí debe de estar Anda y búscale en el otro cuarto Anda Ya, ahora vengo Contesta, mamá Ay, compadrito Usted es el mejor ¿Y por dónde están? Por allá Mileni, espera ¿Y ahora qué pasa? Tienes que saber pensar Si es que va solo a uno Podrás pegarle Y el otro se va a correr ¿Y entonces qué hago? Mira, yo iré por este lado Y si ella se escapa Yo la detengo Está bien Primero yo le sacaré La chochoca a él Y mientras tú detiendes a ella Sí, tú ve por allá Yo voy por acá Sí, está bien ¿Y qué te pasa? Pasa que ahora te encontré Con esta ¡Suelta! Ya, Mileni Tranquilízate Y tú ¿A dónde vas, maldita desgraciada? Ahora te toca a ti ¿A dónde vas, maldita arrastrada? ¡Ah! ¡Venga! ¿A dónde querías que vas? Ahí está, Mileni ¡Mileni! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Comadrita! ¿Le puedo explicar? ¡Todo es un malentendido! ¡Suéltame! ¡Ya, Mileni! ¡Déjala! ¡Tú no te metes! ¡Déjala que le dé a su perecido! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Ya, déjame, Olsi! ¡Ya basta, Mileni! ¡Lo vas a acabar con puro golpes! ¡Pues eso es lo que quiero! ¡Te dije que basta! ¿Quién te crees tú para darme órdenes? Me acabas de golpear ¿Y quién eres tú para hacer eso? A mi hermana ¡Tú no le pegas! ¡Déjala! ¡Tú no te metas! ¿O quieres perder mi amistad? No me importa la amistad de una persona como tú Mide tus palabras Además, no sé ¿Qué haces acá si yo te dejé comprando la chela? Sí lo hice Pero cuando salí tú ya no estabas Por eso te seguí para ver a dónde ibas Ah, ¿con qué querías ver el show gratis? No digas estupideces Desde ahora te prohíbo que te acerques a mi hermana Ella no merece estar con un hombre así ¡Tú no me prohíbes nada! ¡Pero yo sí! ¿Piensas que porque soy mujer no puedo defenderme? Es mejor que te vayas a la casa que ahí arreglaremos ¡Estás loco si piensas que te voy a dejar llegar a mi casa! ¡Pero Mileni! ¡Recuerda que tenemos una hija! Porque pienso en ella es por eso que no vivirás con nosotras porque un padre da un buen ejemplo y tú no lo haces Y tú María no te quiero volver a ver se acabó nuestra amistad ¡Ay por favor Mileni perdóname! Ni te hagas que lloras porque no creo en tus lágrimas de cocodrilo Tréeme Mileni estoy muy arrepentida ¿Y de qué sirven tus arrepentimientos? ¡De nada! ¡Vámonos! ¡Mileni! ¡Mileni! Bueno Elsie creo que aquí terminó todo ¿Qué? ¿Te vas a ir como si nada? ¿Y qué quieres? Todo ya acabó Pero si Mileni no quiere seguir conmigo tú tendrás que reemplazarlo a ella ¿Es en serio lo que me dices Elsie? Sí ¿Y ahora por qué te ríes? Entiende Elsie Lo nuestro solo fue un rapidín yo no quiero nada serio contigo eso estresa Pero María ahora ya estoy libre ¡Aprovechame! No ya te dije que no y si tú perdiste a tu familia fue por sonso No me digas eso tan solo por andar de caliente perdí todo Quédate llorando porque yo no te voy a consolar ¿Qué hice? Perdí mi familia perdí todo Ay, Junsu eres bien bonita Ay, David no empieces Junsu yo quiero que tú estés conmigo ya pues por favor acéptame Ya te dije tú eres solo un amigo para mí y nada más ¿Por qué te hace derrogar tanto Junsu? David ¿Qué significa esto? ¿Por qué me engañas de esta manera? ¿Qué hablas Joycy? Si yo no estoy contigo ¿Pero por qué me dices eso David? ¿Acaso el beso que me diste no significó nada? Tú te aventaste encima mío además yo estaba borracho Ya ves, David tienes enamorada y aún así quieres estar conmigo Pero tú escuchaste que Joycy no significa nada para mí ¿Por qué eres tan cruel conmigo, David? ¡Mamá! Pero hija ¿Qué tiene? ¿Por qué estás que lloras? Mamá David está con otra me está engañando ¿Sí? Me imagino que le sacaste su chucha a esa ¿Qué? No mamá tú sabes que a mí no me gusta el pleito Ya te he dicho Joycy no seas onza ¿Quieres ganar tú o ella? Claro que yo mamá ¿Entonces qué esperas? ¡Vamos! Yo les voy a demostrar que con mi hija nadie se mete Sí mamá está bien Eso sí Joycy quiero que le dé su merecido por andar de rebalosa Lo haré mamá Ya vamos ¡Con que maldito desgasteado jugaron con los setillitos de mi hija! Pero señora ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Basta, basta! ¿Qué les pasa par de locas? ¡Basta, locas! ¿Tú qué haces con otras si estás con mi hija? ¿Pero qué le pasa? Yo en ningún momento he estado con su hija ¿Cómo que no, David? Desde el beso que me diste ya llevamos un mes juntos ¿Qué? Tú estás enferma igual que tu madre ¡A mí me respetas! ¿Cómo quiere que le respetes si a usted le para comiendo todo el pueblo? Si mi hija dijo que ya le diste un beso tienes que estar con ella Usted no me puede obligar a sentir amor por alguien que yo no quiero ¡Eres un infeliz, David! ¡Si no sentías nada por mí por estar silencio ¡Ya sé! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No suéltame! ¡Por tu forma, David! ¡No me hace caso! ¡Pero él no te ama ¿Por qué eres tan cerca? ¡No cállate! ¡Ya déjala, hija! ¡Vámonos! ¡No valen la pena esos par de cochinados!